Bueno, ¿esto es una tendencia contando abril, mayo, con tan poca diferencia? Sí, lo que estamos viendo, y ya lo veníamos viendo en los datos privados, es que hay una baja de la inflación, pero es gradual, es suave, no es muy fuerte. Sí es importante notar algunas cosas. Por ejemplo, los rubros que habían subido el primer trimestre, que eran energía, todas las tarifas, y alimentos, hoy ya no se están moviendo. O sea, se desaceleraron mucho más. Alimentos está dando 2,4. Es importante ese rubro porque el resto se habían frenado los aumentos de las tarifas. Exactamente, alimentos es como el rubro más importante que no es regulado. Y era el que había subido muchísimo el primer trimestre, el corte de la carne y la leche, se había esparado todo. Bueno, eso se frenó. Se frenó. Se frenó bastante, la inflación en alimentos ya está bien abajo del 3, estamos hablando 2,4, 2,2, depende del indicador. A nosotros nos dio 2,2, al INDEC dio 2,4. A eso que decía Paula, vamos a desglosar, podemos decirse que entonces alimentos es 3,1, es la inflación, el promedio de mayo. Así es. Alimentos, el 2,4. 2,4, 2,4. 2,4. Y después se está dando algo que estábamos, que sí habíamos visto nosotros en los indicadores privados, es que los rubros que empiezan a presionar sobre la inflación son aquellos que están más vinculados al salario. Salud, educación. Esos son los que tiraron para arriba. Los que están tirando para arriba ahora en mayo. Bueno, ¿por qué? Porque tienen las paritarias. Entonces, aquellos rubros que tienen mucho salario metido adentro, ejemplo, número uno, salud, que tiene médicos, enfermeras, etc. Bueno, empiezan a ver que tienen que acomodar los precios para poder hacer frentes. Hubo año en mayo una subida que pagas importante. Exactamente, exactamente. Y esos son los rubros que ahora están empezando a empujar. Por eso es que es tan suave la baja en inflación. Claro. Lo que creemos es que en junio va a bajar un escalón más, probablemente. Nosotros ya tenemos medida la primera semana de junio. ¿Y cuál es la tendencia? Y a nosotros el indicador nos dio tres, primera semana contra primera semana, o sea, un poco más abajo, teniendo en cuenta que nuestro indicador no dio 3,1, sino que dio 3,4. Ajá. Bien. O sea que... Tenía proyectado una inflación idéntica a la de abril. Exactamente. Nosotros veníamos... Estábamos medio trazados con la... Estábamos como rezagados, separados un poquito del index. A nosotros el pico no fue en marzo como en el index, sino fue en abril. Ajá. Y después nos dio en mayo una caída y ahora en junio otra caída adicional. Igual, en la misma tendencia. Una caída, pero suave, no demasiado brusca. ¿Y cómo viene en esta primera semana de junio lo que midieron ustedes? Este rubro, el de alimentos. Alimentos viene tranquilo, venía en 1,7. Este no venía tranquilo. Veníamos presión... Bueno, lo que pasa es que las primeras semanas también son un poco complicadas porque cualquier empresa que tenga que ajustar precios es a partir del primero del mes. Entonces, la primera semana es más ruidosa, hay que limpiarla mucho para atenderla, ¿no? Y la proyección anual, ¿cómo se va de alguna manera acomodando con estos valores? Y la tendencia. Creemos que la inflación anual va a terminar arriba del 40%. No muy arriba, pero en ese rango. Lo que sí es importante acá es la inflación anual que se está jugando ahora en mayo y junio más importante todavía. Porque si en junio, si en junio la inflación anual, que hoy está en 57, termina arriba de 55, empieza a dispararse el ajuste por inflación de las empresas. Ajá. Claro. La norma, a ver, en realidad ya se está disparando, pero lo que pasa es que no hay muchas empresas que tengan vencimiento de balances en mayo, pero sí a mitad de mes, a mitad de año. Ajá. Muchas empresas tienen vencimiento de balance o cierre de año en junio y todas las empresas que cierren de año en junio a esta inflación van a tener que, van a poder hacer ajuste por inflación en los balances en las empresas. Disculpen, yo quisiera acotarles a lo que está diciendo Fausto la información oficial, ¿no? Porque este número, en realidad, Fede, Silvi, se estaba esperando que sea una desaceleración en relación al mes pasado. La gran apuesta ahora es junio, digamos que para el gobierno ya era un capítulo cerrado mayo. ¿Qué espera el equipo de Hacienda? Porque la verdad es que hay que leer un poco lo que es la mirada política de este dato. El gobierno está esperando poder anunciar en junio una inflación que empiece con 2, algo. Fausto, creo que en tus proyecciones vos lo tenés de esta manera, de hecho. Estás empezando a verlo de esa forma porque hemos compartido informes. Si esto sucede, esta es la mirada política del gobierno, insisto. Si esto sucede de darse una inflación en junio que comience con el número 2, 2,9 ya de por sí sería un logro para los ojos del gobierno, sumado a estabilidad cambiaria, que en parte estaría garantizado porque el mercado financiero ahora pone un énfasis especial y mayor simpatía por esta fórmula en donde hay una apertura al peronismo dentro del macrismo. Sumado también a que llegan los dólares del Fondo Monetario, se están esperando antes de fin de mes el equivalente a 5.400 millones de dólares. Ese combo para el gobierno augura un buen resultado preelectoral en las PASO. Pero, insisto, es la mirada oficial, es el dato de hoy con la mirada de lo que se viene y el impacto que esto puede tener en las elecciones. Y traigo a colación lo que está pasando en el mercado. El mercado está reaccionando bien en función de lo que son variables riesgo país y dólar una vez que se conoció ya la apuesta también de la oposición.